Agradecido a Dios por su bondad y su misericordia, en el Antiguo Testamento el sacerdote cada siete días cambiaba el pan, alabados sea Dios y bueno yo estaba meditando el día domingo, se predicó sobre el maná, el martes sobre aquellos setenta que regresaron anoche sobre aquella oración poderosa de aquel rey, alabados sea Dios y bueno hoy Dios nos hablará nuevamente, alabados sea el Señor, amén por allí usted recordará el maná en la predicación del domingo y bueno el regreso de los setenta era el martes predicaban y anoche aquella palabra preciosa también, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas estoy nervioso, estoy ansioso, a su nombre, gloria sea el Señor Salmo veintisiete, el versículo cinco, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén dice así Salmo veintisiete, versículo cinco, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, amén sírvase tomar asiento querido hermano, querida hermana y dígale al que está a su lado, Él me esconderá alabado sea Dios bendito sea el Señor bueno es Dios y para siempre su misericordia digno de ser alabado y de ser bendecido repítale de vuelta, Él me esconderá Dios me habló hace unos segundos y me dijo hay una diferencia en que te guardo y que te escondo le dije gracias Señor hace unos segundos y me dijo hay una diferencia entre guardar y esconder bendito sea Dios, porque yo estoy con un dilema con esto hace unos días bueno es Dios y para siempre su misericordia alabaré su misericordia, alabaré su morada exaltaré sus piedades, porque son muchas dijo el profeta Jeremías alabado sea Dios el salmista expresa estas palabras en que él ahora avanza bendito sea Dios porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal alabado sea Dios querido hermano, iglesia del Señor como todos sabemos y es conocido en medio nuestro de que tenemos un enemigo, escuche esto tenemos un enemigo desde el momento en que hemos aceptado a Cristo el enemigo de nuestras almas se hizo más enemigo todavía, alabado sea Dios porque siempre el maligno fue enemigo del hombre alabado sea Dios hermanos, pero se hizo más enemigo pero sabe que hermanos, alabado sea Dios dice la palabra de Dios que habiendo acabado todo en el himno de Efesios podéis estar firmes contra las asechanzas del enemigo sabe que hermanos, nuestro enemigo está siempre para atacarnos siempre para hacernos mal pero hay momentos especiales alabado sea Dios por eso que Él dice, mire Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal alabado sea Dios hay veces hermanos, hay maquinaciones de formas específicas del maligno en contra suya y en contra mía alabado sea Dios y es por eso de que es bueno confiar en la seguridad que viene de parte de Dios sabe que en su vida hay una promesa en su vida hay un llamado en su vida hay un ministerio bendito sea Dios el cual el enemigo trata y tratará de destruir tratará de mil maneras de poder acabar alabado sea Dios con aquello hermanos, cuando me vino este versículo la mente no se ve muy extenso con tres horas me va a alcanzar para desarrollar el mensaje aleluya cuando meditaba en esta palabra alabado sea Dios sabe que hermanos Dios tiene un plan Dios tiene un propósito con todo y cada uno de nosotros bendito sea Dios me escucha bien no estoy muy cerca de ti si está bien Dios tiene un plan Dios tiene un propósito hermanos sabe que yo quiero que ustedes por un momento vaya al libro de Éxodo allí hermanos alabados sea el Señor el capítulo 3 por allí alabados sea Dios si yo encuentro mi agenda parece que la perdí por el camino no, aquí está alabados sea Dios en el capítulo 3 podría citarlo hermanos pero quiero quiero leer allí en Éxodos capítulo 2 querido hermano sobre un propósito sobre un llamado alabados sea Dios bendito sea el Señor para siempre gloria a Dios tiene el capítulo 2 de Éxodo un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a un hijo y viéndolo que era hermoso lo tuvo escondido tres meses la Biblia nos habla sobre el nacimiento de Moisés alabados sea Dios que cuando aquel niño nació dice mira dice la que concibió dio a un hijo y viéndolo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido dígame que mamá no ve hermoso dígame que papá no ve hermoso a su hijo excepción el día en que yo nací hermano era era miedo hermano dice que hermano cuando aquel niño nació dice que la madre lo vio hermoso el Espíritu Santo de Dios colocó una gracia especial en la vida de Moisés porque había un plan porque había un propósito de Dios con él alabados sea Dios no es que los ojos los ojos naturales de su madre no el Espíritu Santo se metió en aquella madre y cuando ella vio aquel niño ella dijo las promesas de Dios que están prometidas hace más de cuatrocientos años anunciada bien Moisés este es el niño alabados sea Dios aleluya porque el pueblo hebreo los ellos confiaban en aquella promesa de Dios no se olvidaban ellos estaban ahora en Egipto ellos estaban ahora en esclavo amén habían pasado cuatrocientos años y generación a generación fue pasando la promesa Dios no nos va a dejar aquí Dios no nos va a dejar aquí Dios tiene una tierra para nosotros Dios protegió a su amigo Abraham que le daría una tierra y no y oh Dios es maravilloso que vuelve descansar en las promesas de Dios y dice que viéndolo hermoso viéndolo lindo hermana Paola viéndolo lindo hermana Sonia viéndolo hermoso a la gracia de Dios cuando está la gracia de Dios en una persona en un hombre en una mujer alabados sea Dios que hermoso y que lindo y lo escondieron dice ellos los padres lo escondieron por tres meses porque había un decreto de muerte porque el faraón se había levantado amén y había dado orden de matar a todos los varones judíos a todos los varones hebreos perdón a todos los varones hebreos amén y cuando el enemigo hermanos el enemigo muchas veces intuye que hay algún blanco de alguien y el va a tratar de dañarle a ustedes va a tratar de desanimarlo va a tratar de menospreciarlo bendito sea Dios y los padres los tuvieron escondidos tres meses y llegó un momento en que no lo pudieron ocultar más y entonces dice Dios los padres no pueden ahora yo voy a esconder a Moisés a mí me encanta Dios hermano porque los padres fueron por tres meses y cuando faraón estaba matando a los niños hebreos Dios dice el palacio de faraón va a ser escondite el palacio de faraón va a ser el lugar donde yo voy a esconder aquel que va a ser mi instrumento alabado sea Dios hoy puede tu hijo tu hija estar metido en la droga pero el poder de Dios tiene poder para sacarlo para evitarlo de allá alabado sea Dios bendito sea el Señor y allí está escondido Moisés él hermano en el día mal dice amén en el día malo era un día malo para los hebreos amén pero en ese día malo en ese día peligroso alabado sea Dios en ese día en que la muerte venía para los niños lo largan al río amén y la providencia de Dios dirige que allí la hermana o la prima no, no, no no recuerdo bien la historia allí se estaba bañando o algo así y encontró aquella caja ay que niño hermoso y lo llevó a ver llevó aquel niño y aquel niño oh gloria sea Dios aquel niño para el cual estaba declarada la muerte según el faraón para Dios estaba declarada la vida para Dios estaba declarado un tratador para Dios estaba declarado un instrumento es poderoso Dios y Dios deja que lo instruyan allí alabándose a Dios se capacita en leyes en estrategia Moisés se capacita como un gran líder allí en el palacio de faraón amén hermano es poderoso Dios yo cuando cuando pensaba en esto amén cuando pensaba allí amén estaba en el en el mismo palacio del enemigo del que lo quería matar y yo tenía guardado hermano yo digo siempre así cuando Dios tiene un propósito nadie te puede tocar nadie te puede dañar nadie absolutamente nadie amén y estuvo escondido no tres meses cuánto tiempo estuvo hermano 40 años estuvo escondidito allá estuvo guardado Moisés 40 años y el enemigo no lo pudo tocar alabándose a Dios no lo pudo dañar porque dice el salmista él me guardará en su tabernáculo en el día malo en lo reservado de su morada él me va a esconder él me va a guardar porque hay un día malo bendito sea Dios hay momentos hermano Ezequiel que el enemigo va a tratar de matarte va a tratar de destruirte de forma especial pero en ese día usted diga yo estoy escondido estoy escondido alabándose a Dios estuvo guardado 40 años escondido allí que poquito tiempo hermano hermanos y no lo pudieron tocar ni siquiera un pelo es maravilloso Dios quiere que veamos otro ejemplo cuando Dios esconde amén vamos al libro de reyes bendito sea Dios toda la gloria para Dios libro de reyes bendito sea el Señor por el capítulo 17 oh poder de Dios poder de Dios toda la gloria para Dios en primera de reyes yo tengo un grave problema hermano soy muy malo para escribir y tengo el mal hábito de escribir rápido y yo escribo allí entiendo cuando el juez no puedo aquí yo me pongo usted dirá pero hermano porque se pone nervioso no lo sé hermano es una es una un agujón que tengo hermanos así yo como Pablo tenía que ir yo tengo ese agujón que yo subo al culpito y me pongo nervioso me pongo el día o sea ese es mi mi problema usted ya hermano no confía yo confío en el Señor pero bueno esta esta humanidad es la que la cabeza afecta al amado sea Dios miren lo que dice en el capítulo 17 del libro de de primera de reyes tiene usted 17 3 apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de querid que está al frente al cordón beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que allí te den de comer alabados Dios le dice a Elías ve y escóndete en el arroyo de querid porque yo he dado orden a los cuervos que allí te alimentan sabe que hermanos usted sabe la historia permítame cinco minutos que le relate en un tiempo de apostasía en los días del rey Acab y Jezabel que reinaban hermanos apareció Elías en el palacio de Acab y le dio una palabra poderosa de parte de Dios y le dijo por cuanto te apartaste de Dios y no quisiste hacer la voluntad de Dios no va a haber lluvia ni rocío hasta que yo no vuelva a hablar nuevamente sabe que aquel rey se enfureció aquella esposa del rey se enfureció y iban a matar a Elías y era un día amado entonces dice Elías ve y escóndete en el arroyo de querid alabado ocultate allí cerca del cordón cerca allí escóndete allí quédate allí escondido porque yo que tengo el dominio el que tengo el control el que tengo la autoridad le he ordenado a los cuervos que ellos le lleven comida y dice que los cuervos le llevaban carne y pan a Dios el Dios que tiene control sobre la naturaleza algunos años atrás creo que escuché de un hermano que decía que una bestia le trajo un pollo allí para que comiera alabado sea Dios Dios es maravilloso él era un día malo para Elías había una maquinación escuche esto sabe que hermanos yo nunca desafío al diablo pero yo no le tengo temor porque sé que en el día malo Dios me guardará tengo esa certeza alabado sea Dios tengo esa seguridad total no le desafío no le provoco alabado sea Dios pero sí sé que Dios me guardará en ese día malo que él me va a tomar alabado sea Dios y me va a esconder de todo poder de las tinieblas de toda maquinación humana de toda estrategia humana alabado sea Dios bendito sea el Señor hermano Elías está escondido Elías está oculto allí y el arroyo se seca alabado sea Dios y Dios le dice Elías vete ahora esto a mí me encanta hermano le dice vete ahora a Zareta de Sidón Sidón alabado sea Dios era donde allí adoraban a los demonios vete allí hay una viuda escóndete aquí quédate aquí porque le he dado orden a ella de que también te sustente y dice que Elías estuvo allí hermanos por mucho tiempo estuvo escondido allí por mucho tiempo porque Dios lo había escondido cuando Dios esconde tu llamado escuche esto usted tiene un llamado dentro suyo y usted mira dentro hay un llamado de Dios si hay algo de Dios dentro de mi vida hay un don hay un talento hermano que el diablo quiere destruir quiere acabar con aquello alabado sea Dios pero si está guardado en Dios si está escondido en Dios no enterrado como aquel que enterró el talento no si está escondido allí en Dios el diablo no podrá dañar aquello no podrá destruir aquello y dice que Elías hermano está escondido más o menos yo calculo que más de tres años está escondido Elías alabándose a Dios y luego dice que este rey mandó a buscar a Elías por todos lados el rey acá a toda la la nación de vecina envió a sus mensajeros envió a sus generales a preguntar si Elías estaba allí guardado por el reino si estaba él siendo hay una palabra refugiado algo así o amparado hay una palabra que es paz ahí está la palabra el rey acá pensó que estaba en un asilo político por alguno de las naciones vecinas alabado de uno de los reyes vecinos que lo estaba guardando y dice hermanos que él fue a cada rey vecino allí de la nación vamos a suponer Paraguay se escondió el hermano Oscar se desapareció Dios lo escondió el rey y el presidente lo busca y fue a Paraguay el presidente de Paraguay fue al presidente de Bolivia fue al presidente de Uruguay fue al presidente de Brasil a preguntar está Oscar acá escondido no acá no hay nadie y dice que le hizo curar así dice la palabra de Dios quiere que la leamos mire vamos al versículo al versículo 15 si no me equivoco el 8 y el 9 también pero vamos al 15 bendito sea Dios lo tiene usted alabado sea Dios pero del 18 hermano perdóneme en esta noche iba a decir no en esta mañana cuando él se encuentra con el criado yo quiero leer esa parte para que para que usted vea el poder de la palabra de Dios bendito sea Dios 18 7 leemos lo tiene yo ya termino 10 más y ya termino alabado sea Dios lo tiene 18 7 de primera de reyes yendo a días por el camino se encontró con elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo no eres tú mi señor elías y él respondió yo soy ve di a tu amo aquí está elías pero él dijo en qué pecado para que me para que entregues a tu siervo hermano de acá para que me mate vive Jehová tu Dios dígale usted vive Jehová mi Dios vive Jehová tu Dios que no ha habido nación ni reino adonde mi señor no haya enviado a buscarte oh aleluya alabado sea Dios adonde mi señor no haya enviado a buscarte y todos han respondido no está aquí y al reino y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado comenzó una busca exhaustiva en los reinos y en las naciones y acá no está elías acá no está elías donde estaba elías estaba en la casa de una pobre viuda pero escondido por el poder escondido por la autoridad escondido por la seguridad del Dios de los cielos cuando Dios te esconde no importa cuan frágil parezca cuando Dios te guarda no importa cuan incómodo pueda padecer ese momento aquí hay seguridad quédate tranquilo alabado sea Dios se podrán levantar pero no te podrán tocar aquí a días quedan sirviente aquí de acá pero te hemos buscado hemos hecho oscurar a la nación y a los reinos y aquí no está y aquí no está alabado sea Dios mire lo que dice y ahora tú dices ve y di a tu amo aquí está Elía acontecerá que luego que yo me haya ido el espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa y al venir yo y dar las nuevas acá al no hallarte él me matará y tu siervo teme a Jehová desde su juventud alabado sea Dios había aunque estaba allí bajo los mantos bajo el mantos de acá era un temeroso de Dios temía al Señor amén bendito se dice ahora vienes acá y me dices que vaya y me presente ante acá y le diga acá está Elías cuando te buscaban por todos lados y no te podían encontrar va a suceder que luego que yo me voy el espíritu de Dios te va a tomar Elías y te va a llevar había entendía había conocido que el que lo había guardado Elías yo no sé si usted entiende de eso él le dice el espíritu de Dios te va a tomar y te va a esconder en lo reservado que Dios tiene Dios tiene un lugar reservado para tu circunstancia más difícil para tu circunstancia más adversa para aquel día en que las tinieblas se levanten contra ti hay un lugar reservado hay un lugar guardado escuche esto hay un lugar guardado hay un lugar guardado hay un lugar reservado Dios nos guarda hay un lugar especial donde Dios te va a esconder donde Dios te va a ocultar pasará la tormenta pasará el enemigo pasará el infierno pasarán las tinieblas pasarán los frujos pasarán los satanistas alabados a Dios pero no te tocará porque estoy guardado estoy escondido una cosa es ser guardado y otra cosa es ser escondido usted en la heladera guarda las cosas para que se conserve anoche se hablaba de la plata la plata usted la guarda en cualquier lugar su dinero usted la guarda en cualquier no su dinero usted si tiene la oro que hace lo esconde mira acá acá te lo pongas y se levanta lo esconde lo esconde no lo deja lo esconde el salmista dice él me esconderá él me guardará esto está hablando de cuidado especial esto está hablando de seguridad alabado sea Dios para siempre él me esconderá voy a estar en mi vida mi vida va a ser escondida va a ser guardada oh alabado sea Dios entonces al día le dice el Espíritu de Dios yo ya termino estaba escondido en la casa de una viuda allí Dios lo guardó aquí en Saneta de Sidón donde adoraban a los demonios allí hermanos amendo también la idolatría allí lo escondió Dios podríamos decir hermanos que en el mismo trono de Satanás allí Dios tenía guardado a su siervo a veces escuchen a veces ay los demonios no se preocupe hicieron esto a mí viene un brujo al culto no se preocupe usted alabado sea Dios y Dios con nosotros bien contra nosotros amén gloria a Dios quiere que leamos un texto más amén amén me aguanta diez más amén diez más diez seis y media termino no me pase si me dice veinticinco también resumo porque yo soy obediente en esto de predicar alabado sea vamos a conocer si ya termino en Colosenses capítulo tres bendito sea Dios gracias 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 Colosenses capítulo tres mire lo que dice la vida usted lo sabe pero yo se lo leo viene Colosenses tres amén porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en donde dice en Dios porque está escondida hermano Oscar puede venir por favor ya termino venga por favor me hace un favorcito parece aquí por favor mirando al pueblo mirando al pueblo hermano Ezequiel puede venir usted venga hágame por favor un poquito más adelante hermano Oscar un poquito más adelante ahí 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 hermano mire lo que dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios va desde adelante su papá mire aquí está Cristo aquí está Dios y acá atrás estoy yo escondido estoy guardado puede venir venga tú me hace aquí el alabado sea Dios no creo tú me Oscar yo estoy escondido mi vida mi salvación mi hogar mi eternidad está escondida no sólo en Cristo y le quiero decir nadie lo ha hecho nadie lo hará jamás porque mi vida su vida está escondida en Cristo y en Dios y acá yo estoy seguro acá yo estoy seguro gracias hermano Dios le bendiga déle un aplauso a mi espíritu vamos a adorar a Dios aleluya porque estamos escondidos en Cristo Jesús aleluya estamos escondidos ¿cuántos están escondidos en Cristo? aleluya estamos escondidos en Cristo glorioso sea el Señor aleluya y alabado su nombre aleluya cuántas veces que usted aleluya ha estado en dificultades aleluya usted dice ¿cómo que pude salir a alguien que está escondido en Cristo? Cristo lo guarda Cristo lo guarda aleluya como decía aleluya la ilustración tiene que pasar por Cristo y por el Padre y usted está escondido en Cristo en Dios Padre de todos vosotros imposible aleluya gloria sea el Señor aleluya diablo no puede robarte nada que estás escondido en Cristo bendito grabado sea el Señor vamos a orar de la gracia con la palabra usted siéntase escondido